Como parte de los ejercicios que se realizan para poner a prueba las capacidades y coordinación de las instituciones de primera respuesta, desde este lunes y hasta el jueves se realiza una simulación de terremoto en la zona sur. El escenario es un terremoto de 7.6 grados en el cantón de Golfito, por lo que se activará el Comité Municipal de Emergencias de la zona para medir las capacidades de las instituciones a nivel local en caso de un fuerte sismo en la zona sur, como el que se espera, según el criterio de diferentes expertos en el tema. Además, se movilizaron los equipos de búsqueda y rescate, así como los equipos médicos de emergencias de la CAA Costalicense de Seguro Social. ¿En qué consiste el ejercicio regional? El Comité Municipal de Emergencias de Golfito es activo junto con los otros comités de la zona sur. Ponen a prueba sus capacidades para evaluar los daños y necesidades urgentes, entre los que destaca la solicitud a escala nacional de un hospital móvil, así como la solicitud de activar el grupo de búsqueda y rescate en espacios confinados. Este grupo, denominado USAR por sus siglas en inglés, está conformado por entidades de primera respuesta como la Cruz Roja Costalicense, Fuerza Pública, Cuerpo de Bomberos y la CAA Costalicense de Seguro Social. La práctica inició con la movilización de un hospital de la campaña de la CAA Costalicense de Seguro Social, que salió de su centro de distribución ubicado en San Francisco de Tres Ríos. Bajo la coordinación de la CNE, el grupo de búsqueda y rescate en espacios confinados y los equipos médicos de emergencia de la CAJA se movilizarán a la zona sur, simulando la atención de un terremoto en dicha zona. Con este ejercicio, se busca poner a prueba las capacidades y coordinación de las instituciones de primera respuesta para hacer frente a los posibles escenarios en caso de un fuerte sismo en la zona sur o en alguna región lejana al valle central. La práctica iniciará con la movilización de un hospital de campaña de la CAJA, que saldrá del centro de distribución ubicada en San Francisco de Tres Ríos este lunes a las 9 de la mañana. Este es el tercer ejercicio que se realiza en el año. En junio se activó y movilizó a estos grupos en la Villa Olímpica en Desamparados. En agosto anterior, como parte del quinto simulacro nacional, estos equipos realizaron operaciones en edificaciones colapsadas. En esta ocasión, los equipos realizarán un ejercicio totalmente nuevo, trasladándose hasta la zona sur, lejana al gran área metropolitana, para poner a prueba sus capacidades y el tiempo de traslado en caso de un evento real. Cabe indicar que en junio anterior se puso a prueba la capacidad de movilización de las instituciones, las cuales fueron alertadas ante la ocurrencia de un fuerte sismo simulado. En esa oportunidad, los equipos se trasladaron hacia la Villa Olímpica en Desamparados. El segundo ejercicio fue práctico, ya que se puso a prueba las operaciones de búsqueda y rescate en edificaciones colapsadas en la Academia Nacional de Bomberos el pasado 9 de agosto. En esta oportunidad, se integran y se pone a prueba el trabajo entre los comités de emergencia de la zona sur y los equipos de búsqueda y rescate. Un fuerte sismo puede ocurrir en cualquier momento y lugar. Datos de la Red Sismológica Nacional revelan que el pasado mes de octubre fue el más activo en este mes, con un conteo de 471 sismos localizados, por lo que es fundamental realizar ejercicios con los equipos de búsqueda y rescate en zonas fuera del gran área metropolitana. Gracias por ver el video.